Hoy es 8 de diciembre, Día de la Virgen, y acá estamos todos reunidos, los paisanos, los paraguayos, y un poco mezclado también, porque vinieron mucha gente argentina, los vecinos de alrededores, y estamos fetejando, estamos haciendo una fiesta, un almuerzo después de la misa, donde hubo mucha concurrencia de gente, así que estamos muy felices porque, como grupo de gente colaboradora que trabajamos para que esto se lleve adelante, estamos muy felices porque vale la pena muchas veces el sacrificio. Esto se hace todos los años, todos los años, con diferentes grupos de gente, pero esta vez lo que hicimos fue juntar gente que quieran colaborar, y tenemos un grupo de 20 personas y un poco más también, matrimonio, que nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en la iglesia de Cagacupé? y nos mejoramos y nos tratamos de seguir trabajando, y bueno, emprendimos una pequeña construcción atrás de la iglesia, en un futuro para tener un salón multiuso, para que podamos tener nuestro resguardo y decir, bueno, ahí vamos a hacer nuestra fiesta, la fiesta de la Virgen y todas esas cosas. Hubo mucha comida típica, hubo chipa, sopa paraguaya, empanada de todo un poco, y después la locreada, la locreada que fue en forma gratuita para toda la comunidad, todos los que vinieron a degustar el locro se fueron muy conformes porque la verdad que sobró un montón, a pesar de la cantidad de gente que vino, sobró mucho el locro. Le tenemos que dar gracias al padre Daniel, que siempre está apoyándonos siempre, desde afuera, en forma silenciosa, y tenemos el apoyo incondicional de él. Que él es nuestro guía, nuestro pastor, digamos, en este caso, porque él es el que nos guía a todos. Somos todos laburantes, somos todos trabajadores. Acá no hay gente de buen poder adquisitivo, somos todos trabajadores acá. Así que ahora, de ahora en más, tenemos que aprovechar la temporada, y después, en marzo, después de la Semana Santa, vamos a retomar otra vez con todas las ganas. Así que invitamos a toda la gente que se quieran acercar, que venga y colabore con nosotros, los vamos a recibir con los brazos abiertos.